No me acuerdo de qué equipo era mi papá. La verdad, mi papá jugaba también fútbol, mi papá era muy bueno con los deportes, pero no me acuerdo de qué equipo era. Me acuerdo que en algún momento le fuimos a la América, lo siento mucho. Después le fui al Cruz Azul y luego ya le fui a las Chivas. Pero mi papá, fíjate, no sé ahorita qué equipo le da. ¿Y cuando le fuiste a las Chivas, ibas a ver los partidos o los veías? Sí, en alguna ocasión y también a la América los fui a ver, y también a la Cruz Azul. Además, me casé con un futbolista, entonces tenía que ir a ver sus partidos. Pero me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho ir a verlo y me gusta verlo también en la televisión. Sí, sí, es algo muy mexicano también.